Amigos, vemos en pantalla entonces la llegada ya para la formalización de sus inscripciones del alcalde Jorge Rodríguez y de Ernesto Villegas, ex ministro de Comunicación e Información, que ahora aspira a la alcaldía de la alcaldía metropolitana. Se encuentran específicamente en la Junta Electoral, ubicada en la avenida Lecuna, aquí en Caracas. Y antes veíamos pues el recorrido que ellos realizaron en la cantidad de personas que acompañan y respaldan esta iniciativa. También veíamos a Winston Vallenilla, alcalde por el PSUV, a la alcaldía de Baruta. Vemos allí a Ernesto Villegas en esta inscripción del primer intento o su primera aspiración política de cara a ocupar la alcaldía metropolitana, presentando allí la documentación necesaria para la legalización de este trámite. Hasta hoy, según el cronograma del Consejo Nacional Electoral, se permiten las formalizaciones de las inscripciones y tanto el PSUV como distintas organizaciones políticas de la oposición han hecho lo propio. Vemos allí las imágenes y estamos pues presenciando esto desde la avenida Lecuna. Ernesto Villegas está... hace unos días apenas se dio a conocer esta aspiración electoral y va precisamente a lo que les habíamos señalado, a aspirar a la alcaldía, al municipio... a la alcaldía metropolitana, a la alcaldía mayor también conocida así. Antonio Ledesma el día de ayer hizo esta inscripción. El CNE ha recibido hasta un total, hasta ahora, 2.251 postulaciones para estas elecciones municipales y como saben tienen fecha el 8 de diciembre. En medio de estos trámites pues se encuentra allí la Cámara enfoca a Winston Vallenilla, quien ya hizo lo propio de cara a su aspiración política, de cara a su aspiración al municipio Baruta. Liz, te encuentras allí en la Junta Electoral, te escuchamos. Sí, muchísimas gracias Ana. En estos momentos, como ustedes pueden observar en la Cámara de Cristóbal, están justamente Ernesto Villegas presentando todos los recaudos que son exigidos por las autoridades del Consejo Nacional Electoral para postularse. Recordemos que a lo largo de esta semana hizo la presentación oficial de su candidatura a la alcaldía mayor. Él está presentando cada uno de los recaudos, incluyendo lo que va a ser su gestión de gobierno, el programa de gestión de gobierno. También están presentando la declaración jurada de vivir en el municipio desde hace tres años, que es lo que establecen las normas electorales en este caso. Ellos hicieron un recorrido desde primeras horas de la mañana, estuvieron concentrados en la Plaza Oleari, tanto los miembros del Polo Patriótico, como también del Partido Socialista Unido de Venezuela. Y de allí realizaron una caminata hasta la Avenida Lecuna, para venir a formalizar entonces esta inscripción a la alcaldía. También lo hará una vez que termine Ernesto Villegas. Esta fase de inscripción pasará a inscribirse Jorge Rodríguez, quien aspira a la reelección a la alcaldía de Caracas. Ellos también vinieron acompañados por la jefa del gobierno del Distrito Capital, Jacqueline Farías, quien también participó en la caminata que realizaron. También está presente por acá Wiston Vallenillas, quien, como ya se sabe, también es aspirante a la alcaldía de Baruta. Una vez que termine todo este proceso, escuchen ustedes el audioambiente. Ya entonces cumplió el trámite ante... Muchísimas gracias Liz por estar...